Un elemento de la Policía Estatal Preventiva resultó con quemaduras tras recibir una descarga eléctrica cuando participaba en un operativo de revisión en el Centro Regional de Reinserción Social Baronil de Cieneguillas. El elemento fue trasladado de manera inmediata al Hospital General de Zacatecas para que recibiera atención, donde los médicos lo reportan como estable. En el operativo que encabezó el general Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública, se aseguraron 143 dosis de marihuana, 46 puntas hechizas, 10 pipetas para consumir droga y 2 paquetes de papel arroz. Además, en la revisión también encontraron entre las pertenencias de los internos 5 celulares, una llave española con punta, 9 cargadores, 2 pilas para teléfono celular, una navaja y un desarmador. El operativo, en el que participaron 62 elementos de la PEP, con apoyo de personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal con Vigilancia Perimetral Exterior, forma parte de las actividades que de manera permanente desarrollan las autoridades estatales en el sistema penitenciario estatal. México Explorer